Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de SteamWorld. Pues, vamos a seguir con el acto 3, creo que es el último capítulo del acto 3, ¿vale? Las raíces de la maledición, capítulo 15. Y ahora os enseñaré el mazo que he creado, ¿vale? Y os enseñaré... He cambiado el equipo como tal, ¿vale? He cambiado la configuración de los personajes. Bueno, porque pensaba o sentía que necesitaba un cambio. Aquí no puedo comprar nada porque al estar looteando me he quedado... Bueno, mentisca, podría mejorarla. Voy a intentar mejorar el hachazo o el combo. A ver. Guardo aquí. Y ahora viene... Entre comillas creo que viene en la final, ¿vale? He cambiado el equipo. He cogido a Copérnica, a Galeo y a Tarahitanae, ¿vale? El equipo como tal, os lo enseño. He puesto este, que tiene el campo de fuerza como combo. Que ya me he dado cuenta que el combo va en base al arma que tengas, ¿vale? Eso es lo muy importante. Tenemos más de 10% de salud, pero anula envenenamiento, ¿vale? Que como tira protección y tal, no quiero que esté envenenada. Y aquí tiene fuerza. Ahora tenemos este, ¿vale? Que le he puesto un guantel de artes marciales o marciales, como se llame. Hace una palmada vibrante. Le he puesto los ataques pueden causar envenenamiento, que eso está bien. Y salud 20% y fuerza y tal. Y ahora a este le he puesto sanguijuela para que cuando ataque absorba. Le he puesto experiencia, ¿vale? Porque al no haberlo tenido equipado, no ha subido tanta experiencia como los demás compañeros. Y al derrotar un enemigo, tiene un 50% de probabilidad de jugar una carta extra durante el próximo turno. Por lo tanto, ahora mismo tengo un equipo, creo que bastante bien. Así que vamos a ver. Ahí está el viejo canalla. Vamos a ver qué tal se nos da esta teamfight. A ver qué tal se nos da esta pelea con este pedazo de arbolejo. Calma, arbolito. Ahora que he mandado a este meterme en todo a pelear contra el maestro de ceremonia, podré comprar sus piezas y dártelas de comer. Eso debería calmarte lo suficiente como para que yo pueda sacar un poco más de ese dulce, dulce heronadiente. Lo podré tener en mi consola responsable de esta abominación, no cabe duda. Vosotros otra vez, pero como veis, se ha acabado el juego. Hemos venido a acabar con tu pequeño gabinete del terror. Eso sabemos que tiene el engronomigón. ¿De verdad? Vais a despertar al labio y acabo de darle el tentempié de medianoche. Ahí vos sabía que no era de fiar, pero hola, no puedes ir por ahí alimentando árboles marinos con tu propio cliente. Y, ¿por qué no? Es el ciclo de la vida. Ahora he marchado de aquí, os vais a acabar destrozados del trabajo de toda mi vida. Y ahora sabo que llevo demasiado tiempo engañando a la gente. Os voy a cortar el granatatía a ese gordo árbol tuyo. No toquéis el árbol, necesito su preciado descanso para producirle un ardiente. Además, no le gusta mucho hablar de cortes. ¡Ja! Genial, lo has conseguido. Has hecho que se enfade. Realmente que, tío, tengo una buena cantidad de piezas esperándote en las catacumbas. Solo tengo que cortarlas un poco y... ¡Oh, no! ¡Ay! Justicia poética en su forma macabra. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Esta la descartamos, ¿vale? Voy a hacer espejo mágico. Gran rama, 200. Semilla corrupta. Vale. Vale. Vale, vale, vale. Hay que cogerle un poco el rollo a... Vamos a tirar. Voy a quitar. Disipar. Vale. Esto. 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 Vamos a ir a estar medianamente curados, ¿vale? Bueno, está que el sobrecarga ese. Porque cada vez que pega, pega 200. Pea 400, para que me entendáis. Al final, cada... Vamos a ver. Vale. Puedo atacar al árbol. Voy a atacar al árbol. Y voy a atacar otra vez al árbol. Vale, va a ir sacando ramas. Va a ir sacando ramas. Y eso puede ser... Una... Jodienda. Podemos matar a las ramitas. Vale. Las máximas son tres ramas, creo. Sí. Tres ramitas. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a echar esto que esquivamos. Voy a quitarme esto. Que no. Voy a hacer combo. Ay, perdón. La alergia, tío. Puta alergia, loco. Vamos a ver. Venga, vamos a tirar aquí. Y un ataque de rebote. Tiene que matar alguna rama, seguro. Pero, ¿por qué no la ha tirado? Porque estoy cegado, tío. What the fuck? ¿Qué cojones? Qué narices, loco. No puede ser eso, tío. Vamos a ver. Esto. Y esto. Venga, va. Vale, para que esquivemos. Bueno, he tenido tres ramas. Si tiras rama corrupta, no le van a salir más. Eso es el punto bueno, ¿vale? Eso es un punto bastante positivo. Voy a arriesgarme, da igual. A ver. Voy a quitar locura, que ahora mismo no me compensa. Tengo hachazo. Voy a intentar. Tengo una cosa, que es que si mato a uno, tengo probabilidad de... Probabilidad de que salga una carta más. Así que, vamos a ver si tuviéramos esa suerte. Vale. Mira, corrupta saca dos. Sí, 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 sí. No sé si voy a poder jugar... Vale, voy a intentar... Esto. Voy a tirar esto. Voy a tirarle... Librazo. Para que nos dé... El escudo de fuerza. La barrera de mana para todos. Voy a tirarle... Vale. Se ha comido a todas y le ha dado 500 de vida. Tiene pinta de que no... Va a poder tirarlo más. Vale, los 500 que ha ganado se los tenemos que quitar ahora como sea, ¿vale? Perfecto. Aunque el veneno es lo mismo, esto fuera que esto es, le da a uno de vida. Le deja a uno de vida si no es un... A ver cómo lo podemos hacer. Disipar, ahora mismo, no quiero. Regeneración. Sanación. Vale. Utilizamos el combo completo. Vale, por ahora parece que está medianamente controlada la batalla. Quitamos locura. Venga, voy a utilizar Disipar. Por tirarlo. Para que nos dé otra vez... El campo de fuerza, la barrera de mana para todos. No es de otra vez. Joder. ¿Otra vez me sale esta? Que no quiero esta, loco. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Venga, regeneración. Puño. Mira, tengo sobrecarga. Curaría mucho, tío Es una pena tirarlo Una pena tirarlo ahí Es una pena tirarlo Y perder todos los engranajes Cuando ninguno está realmente perjudicado Vale, ha recuperado Mil de vida Vamos a ver, vamos a ver Vale, podemos tirar aquí Espera Joder Es que no sé cuál quitarme del medio, tío Vale, vamos a ver Barrera Calofrío Ay, no, tío, no, no, no Es que no quiero Vamos a hacer un turno ahí un poco Un poco raro Ya que Ya que el combo de Copernica Nos viene bien para cuando saquen las ramas Que la sacará ahora, efectivamente Ahora sí nos va a venir bien Entonces ahora utilizamos Esto Utilizamos esto Utilizamos esto Perfecto Vale, se lo vuelvo a comer Mil de daño Vamos a ver Vamos a ver Voy a quitar No, voy a quitar Esto Necesito que me salga Necesito que me salga Otro morado No Bueno, venga, vale Da igual Este Este Y le voy a tener al veneno A ver si le amplía los turnos ¿Por qué estás fallando tanto, tío? ¿Por qué estamos fallando? Porque estamos cegados Joder, tío Es verdad Estamos cegados, loco Estamos cegados, tío Vaya mierda Vale, ya no estamos cegados Ahora hay que Hay que ser un poquito más agresivos Pero ¿Por qué no tira, tío? ¿Por qué no tira? Si tiro duro ¿Por qué no tira después la otra, tío? Algo falla Algo 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 No me estoy yo percatando Fuera de aquí Algo No me estoy yo percatando Vale, nos curamos Perfecto Perfecto Va a sacar toda la rama Vamos a ver Muñetazo Regeneración Venga, va Está cegado Falla Pura Y falla, tío Joder, qué mala suerte, tío Vale, vuelvo a chupar 1.600 Vaya tela Vale Estamos ahora mismo bastante bien Solo he subido offline Solo he subido Dos niveles Creo, eh Que he necesitado farmear Para poner a A este personaje Un poquito más Más a tono Voy a quitarle esto Da igual Como está Y esto tampoco lo quiero Y arréglate tampoco Vamos a ver ¿Sigue cegado? No, no sigue cegado Vale Es que esto no me gustaría tirarlo Pero bueno Tiro esto para hacer combo A ver si ahora le hace bastante daño Ahora que no está Qué bueno, tío Vale Locura No quiero Muchazo No vendría bien Vale Veneno Regeneración Y Ayuda Se lo come Milipico Yo creo que Como mucho En 5 turnos más Tenemos Tenemos esto Viniquitado Estamos haciendo bastante daño, eh Vamos a ver Esto La barrera Y la ventisca Para hacerle daño a todos ¿O 250? Dime que sí GG Hemos reventado el árbol A ver dónde está El engronomicon Vale Subimos de nivel Perfecto Vale Pues equiparamos el nivel De abajo del todo Toma ya Perro ladrador Poco mordedor Entonces Se supone que el engronomicon Nos espera en el fondo De este agujero O hay una manera de descubrirlo Se acabó No, esta misión Este capítulo es este Eso es totalmente oscuro Parece como si estuviéramos Nadando en el mar de carbón Chicos Estoy notando algo Viscoso y asqueroso Por aquí No puede ser Acá me la Las nanones Y las loicas ¡Ja! ¡Uh! Así que este es el legendario Engronomicon Pensad que este artefacto es el causante De tanto sufrimiento Pensad que tendría Más forma de corazón En realidad lo es Pero es un corazón De un monstruo Creada por la diosa Del engaño Con los cuerpos De honorables Alquimitas y célebres guerreros Todo ello Hundido para bombear Cada tío de la bestia Por toda la eternidad Esa versión No estaba en el manual Del héroe Tanto el sufrimiento Fue lo que trajo al mundo No es de extrañar Que su energía Fuera absolutamente Destructiva Y abominable ¿Y qué pasa? Empezó a brillar Increíble Nuestros héroes Lo hicieron Con el antiguo artefacto No lo cojan ¿No? Desaparece Y volvieron A la luz Con el botín No sé No sé Qué narices Está pasando Tío Estáis rodeados No os mováis Oh Tuercas Es el ejército Del vacío Sin dudaron Nuestros héroes De colorón A la situación Y se prepararon Para Creo que a lo mejor Será que nos tranquilicen Empecemos y mucho Señor oscuro se acerca Abrí paso Salo al señor oscuro Vaya, vaya Pero que tenemos por aquí Una singular compañía De buscadores de fortuna Sin duda Conducidos Por sus creencias equivocadas Y tú Hola viejo amigo ¿Qué? Parece que ya me has hecho El trabajo No me jodas No me jodas Tienes un millón De años Hubiera imaginado Que tú te presentarías Con esta actitud Interpretada Y el agronomicón Ya activado Pero aquí estoy Aquí estamos En el sueño del silencio Una noche Reconfortante La constante mecánica Del tiempo infinito ¿Qué es lo que se llama? 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 Unir a ese ejército malvado Hablando de nosotros Una por el señor oscuro Va Estas minionetas Sin voluntad Que se acerran a mí Solo evidencia La tinebra Que tenemos que superar Ojalá pudiera arreglar Las cosas Como lo hice antes Ya te quedaste A mi lado Una vez Dori Entrégame en el agronomicón Y cambiaremos Del mundo juntos Sé que estás triste Porque pienso que la gente Ha olvidado todas tus hazañas Pero esto no va sobre ti No tengo tiempo Para esta tontería Yo soy la almenara Y ya que no me vas a entregar En el agronomicón Por voluntad propia Envíos amigos Tendré que usar la fuerza ¿Peleamos? Ah, vale, vale Se lo llevará Y aquí acabará el capítulo Es decir No, no vamos a pelear ahora Pelearemos más adelante ¿Qué? Esto No puedo moverme Ahora en el agronomicón En mis manos Es hora de retirarse Y hacer los últimos preparativos El destino nos llama Ahora sí Ahora sí me cuadra El señor oscuro Se marcha Abrir paso Salve al señor oscuro Ahora sí Ahora sí me cuadra Se pira Terminamos el capítulo Y en el último capítulo Lo buscamos Pero tú eres el héroe No te vayas Por favor Heroína Afligida Joder Joder De vida Y frigue Cuida de daño Y no Rúbada De vida Causa de desesperación Joder Pero Luis ¿Tú sabías De ese tipo De ir a medir al señor oscuro? ¿Por qué no nos lo dijiste? Necesitaba asegurarme Que podría ir con ello De otra forma Os habría condenado A una muerte anticipada Había demostrado Que soy un verdadero héroe Sin duda ¿Cómo es que hemos llegado A meternos en este lío? Nos tienes que explicar Muchas cosas Uf ¿Qué importa eso? Nada importa Conocí a Guilherme Cuando estaba en una templanza Deluxe Una orden caballeresca Del extremo norte De las montañas Lo hemos adorado Desde el día en el que llegó Y a él le encantaba Era puro como la nieve Demostrar una fuerza y valentía Sin igual Pero Era por pensado A no tomarse muy en serio La disciplina más introspectiva Buenas tardes Pasé intentando que La filosofía Y las artes visuales Le llamaran atención Cuando el gran caballero Elegio a Guilherme Para enfrentarse A la bestia Yo fui elegido Para ser su camarada Y escudero Su secuad Si queréis llamarlo así Todavía he escuchado De la historia De cómo vencimos al monstruo Así que No me entendré con eso Basta decir Que Guilherme Arrancó el engronomicon De las garras del monstruo El gran caballero Deluxe última Se aseguró de encontrar Un lugar adecuado Para el engronomicon Y lo enterró En una ubicación secreta Y lejana Donde no pudiera Hacer daño a nadie En cualquier caso La última vez que vi a Guilherme Después de otro tiempo Había cambiado Quería que había sido olvidado Y que el tiempo de los héroes Ya había acabado Su plan era Volver a despertar a la bestia Para vencerla de nuevo Y así volver a convertirse En un gran héroe Como dijo Enseñarle a la gente En lo que consiste El verdadero heroísmo Armiji ¿Sabías que Guilherme Creó el primer gremio Organizado hace tiempo Para promover La verdad del heroísmo? En fin Intenté hacerle ver Que su plan era estúpido Pero veía Que sus grandes ojos Intrépidos Y mis palabras Caían en sacos rotos El gran caballero Nunca reveló El paradero del engronomicon Pero no podía confiar En que su ubicación secreta Fuera de impedir Que Guilherme Cumpliese con su propósito Así que necesitaba Otra manera de detenerlo Tenía que convencerlo De que el verdadero heroísmo Todavía existía Y cuando me enjauló Y mi esperanza parece Haberse desvanecido Para siempre Os encontré Y vosotros me demostráis De ser verdaderos héroes Pero ahora veo lo perdido Que está mi viejo amigo Todo eso tiene que ver Con su propia fama Que tonto he sido ¿Crees que el tonto eres tú? ¿Eh? Desde que emprendimos Esa aventura No he parado de escuchar Cosas sobre héroes Debiluchos Alguimitas presumidos Duridas paletos Y mil cosas más Dejando a un lado Algunas que otra Que otra que fecha Yo me he dejado arrastrar Por medio el reino Sin armar mucho alboroto Entiendo Pero si hay algo Me niego a aceptar Es haber hecho todo esto Para atendirnos Cuando las cosas Se complican un poco Tienes razón maldita Si no vamos a dejar A ese bravucón Acabe con el mundo No arrastre a mi hermano Conmigo hasta aquí Para dejar algún Machista engreído ¿Qué tan engreído? Con complejo de superioridad Se saldrá con la suya Yo mismo he visto Lo fácil que es A alejarse incluso Del camino de la ciencia Como la alquimia Se usa para el mal En lugar de para el bien Del mundo Por no hablar De lo que pasa Con la gente a la que vamos No puedo dejar Que ocurra algo así No puedo dejar Que este acontecimiento Cambie el mundo Para las generaciones venideras Yo Me avergo de haber metido Que la desesperanza Rondará mis pensamientos El tiempo que he estado Juntos he demostrado Una vez Que otra Que los héroes Pueden tener cualquier forma Y tamaño No podemos dejar de creer En nosotros No podemos perder La esperanza en el mundo La fe en el terreno Orígenes Infieres Un 100% de fuerza De daño eléctrico Quita la máscara Y aumenta su punto de fuerza Y su magia Todavía hay tiempo Todavía hay tiempo Estoy leyendo Y no me había dado cuenta Que se había cambiado la cara ¿Tú qué dices al Miji? Vamos Mili Esto es lo que es La oportunidad para hacer El uso del conocimiento Del beneficio de todos La suerte No le sonreí A nuestros héroes Pero aún quedaba Un adicto de esperanza Entonces aquí estamos esperando Derrotemos al señor oscuro Vale Capítulo 15 La raíz de la maldición Completada Nos explica un poco La historia de todo Si habéis visto desde el principio Pues ya sabréis Que lleva a Miji Lleva todo el tiempo Hablando sobre Oric Y Gidiamer Y en este caso Bueno El juego se llama así La mano de Gidiamer ¿Vale? Así que nada Nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Ya sabéis Dale a like Comparte Y suscríbete Que ayuda muchísimo al canal Y Nos vemos Adiós Chau чик e Chau 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 Chau